Hola espectador bienvenido a un nuevo video el día de hoy vengo a hablarte y calificar del pase de san valentín bueno vamos a empezar con las recompensas gratis bueno en total obtendrías 6000 de oro y 40 gemas si completas todo el pase bueno ahora pasemos con lo premium bueno algo que me sorprendió es que el pase es gratis solo te costaría 80 gemas comprarlo o 100 gemas si quieres completarlo más rápido bueno ahora vamos con las cosas que te da el pase premium bueno las recompensas más atractivas son los fuegos artificiales la cría de cocodrilo el anillo de oro y la flecha de cupido bueno y en total obtendrías 8000 de oro y 25 gemas está bien y si completas los dos pases tanto el premium como el gratis obtendrías en total 14000 de oro y 45 gemas bueno probablemente suba un video completando todo el pase gratis y premium probablemente suba ese video hoy así que podrían ser dos videos en un día cosa que no hago hace mucho tiempo bueno a este pase le doy un 10 de 10 ya que el pase premium es casi casi gratis la verdad aún sigo sorprendido de que salga un pase gratis por fin x de bueno toca agradecerle a un grishark por poner un pase gratis